Hola seguidores de Angelita TV No olvides que si eres nuevo Suscríbete y activa la campanita Y sígueme por todas las redes sociales Como Angelita TV Como ya sabemos la noticia de la cuarentena Son 13 días más Encerrados en casa, ¿será que podremos Aguantar tanto y resistir Todas las personas y también sostenerse Económicamente todo este tiempo? Obvio son dos factores El estar siempre En un mismo lugar, ambiente Y con las mismas personas Esa es una cosa y otros también Que tengamos todo para todos los gastos Vimos que para algunas personas Que son independientes Les van a dar su dinero Para algunos la parte de su CTS En el cual, pero Obvio sabemos que Los gastos que se vienen son bastante Y tenemos que resistir hasta el otro mes Bueno Eso es así, todos sus temas Yo no sé ustedes que estarán opinando Respecto a esto, lo que ustedes escucharon Hay gente que está a favor Otro que no Pero yo creo, en mi opinión Que creo que es lo mejor para todos Porque es la salud Sin salud No podemos hacer nada Nada Entonces, yo prefiero De verdad que el presidente Obvio que nos diera todo este tiempo Porque es lo mejor para todos Por lo menos está haciendo algo Yo escucho en otros países Que el presidente no está haciendo nada Nada es nada Entonces, yo creo que por lo menos Está haciendo cosas muy buenas El presidente Que realmente Aunque a veces digamos No, no ayuda mucho Pero está haciendo más Ustedes han escuchado Lo que pasa en México Lo que ha escuchado en Brasil Lo que pasa en Estados Unidos O sea, no están haciendo Se están haciendo la vista gorda O sea, ¿qué pasa con todo este tipo De situaciones de esta pandemia? Al menos estamos viendo Que el presidente sí se está preocupando Por el país Entonces, por esa parte Nos da un poco de calma, ¿no? Por lo menos estamos diciendo No, sí siente Se preocupa por las demás personas Obvio, esto es una pandemia No es algo así de la nada Es algo realmente fuerte Creo que jamás habíamos pensado Cualquiera de nosotros Que iba a ocurrir esto Yo no jamás me imaginé En toda mi vida Que llegáramos a este punto De estar hablando de una cuarentena Eso a nivel mundial, ¿no? Y acá vivirlo en el Perú Entonces, como que no Entonces, creo que toda esta parte También es psicológica De lo que tenemos que vivir Ese tipo de situaciones El no poder salir El toque de queda Ya no seguir nuestras propias rutinas No ir al trabajo Cosas así Todo este tipo de cosas Como que se juntan Y es totalmente diferente Espero que pase todo este tiempo Y que podamos volver a la normalidad Obvio, con todos los cuidados Que se debe de tener Como sabemos, todavía la cura no está Todavía se demora Pero bueno, todos ya sabemos Lo que se debe hacer Resistir todo este tiempo Tomar todas las medidas Estar lavándonos las manos Tener cuidado cuando salimos de la casa Si es que es necesario Pero preferiblemente Quedémonos en la casa Realmente para que Estas cuarentenas O sea, yo llamo Primera cuarentena Los primeros 15 días Y los otros 13 días Segunda cuarentena, ¿no? Así que yo creo que Todo esto es lo mejor para todos Así que, bueno Tenía que hablar ese tema Es algo que todos Estábamos esperando Desde ya les esperamos Queremos saber cuántos Cuántos días Nos daba el presidente Ahora sabemos que son 13 días O sea, pasando toda Semana Santa Creo que aprovecharon Que como venía Semana Santa Y toda la gente Veaba multitud a la iglesia Y todo eso Más reuniones Y toda la multitud Entonces era como Que se iba a ver Más el contagio Entonces trataron de evitarlo A mí me parece muy bien Por esa parte Así que todos tendremos Que rezar desde casa Así que es lo mejor Y esperar que todo Todo esto pase realmente No sé Esto tenía que hablar Y comentarlo con todos ustedes Espero que les haya gustado Mucho este video Y que me den su opinión Me pueden por acá Dejar los comentarios Y bueno No olvides suscribirte Nos vemos hasta mi próximo video Cuídense No olvides suscribirte